Oh, uh, uh character como tú Uh, uh, uh Ah, ooh Uh, uh character como tú Uh, uh, uh Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te vorbei este campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni te supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú ¡Uh, uh, 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 uh! Me enamoro el odio y un paso Por acá no vuelvas en mi caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reunazo No sé ni qué es lo que te pasó Te das tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Bota es por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' ti A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!